Este viernes en los terceros Juegos Sudamericanos de Playa Vargas 2014 se disputó la final de voleibol masculino entre Venezuela y Argentina bajo la compañía de un público enérgico apoyando y alentando tras cada notación. La dupla venezolana está conformada por Jesús Villafañi e Igor Hernández mientras que la Argentina por Pablo Bianchi y Julián Azar. El encuentro se realizó entre el set. Seguridad y claridad en la definición murtó el equipo venezolano en el primero derrotando a los argentinos con pizarra de 21 a 12. En el segundo no tuvieron la misma confianza y los criollas coyeron 11-14 ante un rival dispuesto a ganar. Pero no fue hasta un peleado tercer tercer set donde la dupla criolla derrotó a Argentina 15-13 dejando el oro en casa. También hay que destacar que otro dúo criollo como lo son Jackson Enrique y Leonardo Colina ganaron bronce para la casa y a su vez en el voleibol femenino Olaya Pozo y Norisbet Agudo se llevaron la de plata. En esta jornada con las preseas de voleibol Venezuela alcanzó la suma de 8 metales dorados, 10 plateados y 4 de bronce para un total de 22 laureles en este certamen.